Música Yo conozco una vecina, he comprado una gallina Se pared en la sartina y la pasa Y si me la pasa, se habla, porque pasa mucho a mí Y la pobreza cosita destina De huevos en la jalón, y también la cocina Y un canoso de cinco rast Zo глаз con rígula La gallina HUGULATO ¡Esta loca pirme bar! La gallina HUGULATO Acuesturaba, loco, loco, loco en es La gallina HUGULATO Hasta los 4 os�� en es porque el crey ¡Ya! ¡Caldina con cuna! ¡Ah! ¡Apuntó que me ha puesto otra cosa con nueve! ¡Ah! ¡Me está fuera de mi nunca! ¡Maregara la copa! ¡Es fin de 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 la copa! ¡Ah! ¡Y de los otros delante! ¡Porque Juan no hambre! ¡Y la pobreza de Dita destruyó! ¡Ah! ¡Siente huevos en la zona y también en la cocina! ¡Pero en Carlos pone el corral! ¡La pelina! ¡Una de acá! ¡Es un carro sin muna! ¡La pelina! ¡Mira! ¡Está loca de encerrar! ¡Mira! ¡Ven a tu duveta! ¡Apuntó que me ha puesto otra cosa con nueve! ¡La vaca y la culerza! ¡Apuntó que me ha puesto cinco! ¡Apuntó que me ha puesto otra cosa! 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 ¡Apuntó que me ha puesto otra Ya conozco una pelina Que ha comprado una gallina Se parece una sordina en la mamá Quien me ha faltado cerrando ¿A qué pasa? No hambre y la pobreza Todita en tu casa Pone huevos en la sala También en la cocina Pero nunca lo pones en el corazón La cocina No hambre y la pobreza